Bloquea Bucetich, anuebrando al argentino, busca el quiebro, aprovecha el pasillo, ahora ha pasado, muy buena acción De Juani Marcos, a falta de encarar el próximo fin de semana Robo limpio Juani Marcos en la presión, reclama falta, Oscar Alvarado consigue anotar al argentino Reclama protagonismo para trazar la cortina Vasily Bucetich, Juani se la juega, paso atrás, este impact para anotar de tres Juani Marcos Flores defensivos que no debe permitirse Forza Lleida, a la inspiración de Juani Marcos Y el González para Juani Marcos, lo que de Bucetich Van in desde muy lejos, Juani Marcos, triplazo De jugar con la presión